bueno gente vamos a intentar pues averiguar quién vio nuestro perfil en twitter para como estáis viendo aquí tenemos twitter y te recomiendo que antes de ello en que tengas pues tu cuenta segura vale porque vamos a hacer una cosa vale vamos a configuración y soporte configuración y privacidad vale y luego te vas en seguridad y luego vayas a privacidad y seguridad y luego bajas un poco y vamos a visibilidad y contactos vale es importante que tenga esto desactivado porque vamos a hacer algo que necesita de ello vale pues una vez que tengamos esto desactivado básicamente lo que tienen que hacer es ir a esta página vale estadísticas vale aquí van a ver pues los seguidores los tipos de personas que les sigue de distintos países de distintos lugares vale y vas a ver la actividad del tweet la interacción como va la gente pero no exactamente vamos a saber qué persona o el nombre de esta persona quien ha visto pues tu perfil vamos a ver pues los tipos de personas de distintos países y de distintos lugares vale y esto es todo gente para intentar saber pues qué personas han visto nuestro perfil son de distintos países de distintos lugares y a lo que se dedican pues en esta página podrán verlo todo